Las mujeres a la huelga general, 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 a la huelga general... ¿Por qué tenemos que seguir luchando contra la violencia machista y por qué lo tiene que hacer el conjunto de la sociedad? Pues porque es una injusticia que miles de mujeres en nuestro país y cientos de miles o quizá millones en el mundo sigan sufriendo violencia por ser mujeres o por ser niñas. Porque aún tenemos una situación de desigualdad social, mujeres y hombres, que hace que seamos más vulnerables a la violencia, porque es muy, muy triste que haya violencia sexual contra las mujeres y contra las niñas, y haya explotación sexual, y haya mutilación genital femenina, y haya más de 50 asesinatos de media todos los años de mujeres. La mujer había denunciado a su expareja por amenazas, pero... ...a manos de su marido, un hombre de 86 años. La víctima se llamaba Adela, tenía 44 años, el cadáver fue hallado... ...de la víctima, Lady, de 34 años de origen... Cada vez que se niega la violencia machista y su existencia, se está empoderando a los maltratadores y se está debilitando a las víctimas. Son miles de mujeres en nuestro país, y de criaturas, y de niños y niñas, las que sufren este tipo de violencia. Por tanto, no podemos dar la espalda a una realidad que, por muy fea que no resulte, sea más sencillo negarla. Más de 15.000 personas, entre mujeres, niñas y niños, han pasado en los últimos 20 años por nuestros recursos de acogida, solo en Castilla-La Mancha. La violencia machista existe, y nuestro objetivo final es que deje de existir, y la única manera es que haya igualdad real, efectiva y material entre las mujeres y los hombres, y que nadie, en su sano juicio y con buen corazón, en la sociedad, admita y permita y justifique de ninguna manera la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres o por el hecho de encontrarse en una posición de debilidad en un momento determinado. Así que, como yo sé que la inmensa mayoría de la gente de Castilla-La Mancha tiene un corazón enorme y la cabeza en su sitio, cuando llegue el momento, llamad al 016 al 900 100 114 o haced este gesto y podréis salvar una vida. ¡Gracias! 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 Gracias.